Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Capítulo 10 Tanque de bala humano. Estilo de viento. Gran avance. Una vez más, Kabuto apenas pudo esquivar la enorme roca de carne rodante que se había convertido Chouji, así como el Jutsu de viento de Naruto. Estaba tan concentrado en hacerlo que momentáneamente perdió de vista lo que estaba haciendo Shikamaru. Y ese momento fue todo lo que el genio perezoso necesitaba, ya que Kabuto de repente encontró casi imposible moverse. Mirando hacia abajo, se dio cuenta de que Shikamaru lo había atrapado con el Jutsu de posesión de sombras. Jutsu posesión de sombras, completado. Anunció Shikamaru, sonriendo complacientemente. Sin embargo, su sonrisa duró poco cuando Kabuto comenzó a dominar su Jutsu. Felicitaciones por atraparme, Nara, pero ese lamentable Jutsu tuyo no es lo suficientemente fuerte para contenerme. Kabuto dijo, sin perder la calma ni un poco. Entonces tal vez esto te calme. Ino hizo un sello de mano apuntando a Kabuto. Jutsu de grito mental. Al igual que el nombre del ataque implicaba, Kabuto sintió como si alguien gritara en sus tímpanos, aunque parecía que el grito provenía del interior de su cabeza y no del exterior. Trató instintivamente de llevarse las manos a la cabeza, pero el Jutsu de Shikamaru no se lo permitió. Naruto, Inata, Aku, atáquenlo con todo lo que tienen. Shikamaru gritó. Los tres genin del escuadrón de asalto asintieron y se prepararon para el ataque. Estilo de viento. Pistola de sapo. Gamatatsu exhaló una enorme corriente de agua, que se combinó con una ráfaga de viento creada por Naruto. Estilo de hielo. Karambano perforante. Aku formó una lanza de hielo que voló hacia Kabuto. Ocho trigramas. Palma del vacío. Inata empujó su palma hacia adelante, liberando un caparazón de vacío. Y ahora, es mi turno, dijo Shikamaru mientras pasaba los sellos manuales. Estilo de fuego. Hilo de fuego de las sombras. Shikamaru exhaló una pequeña corriente de fuego que recorrió su sombra en línea recta. Los cuatro ataques chocaron, creando una gran explosión. ¡Wow! Buenísima, chicos. Ino vitoreó, saltando y levantando un puño de alegría. El estado de ánimo de Ino no fue compartido por Inata, quien vio lo que realmente sucedió a través de Subyakugan. De alguna manera usó una sustitución en el último segundo. Inata advirtió mientras continuaba escaneando el área en busca del hombre de cabello plateado. Akukun, está justo debajo de ti, bajo tierra. Aku saltó una fracción de segundo antes de que las manos de Kabuto pudieran agarrar sus tobillos. Voy a admitir que ustedes, mocosos, son un poco más fuertes de lo que esperaba. Kabuto dijo mientras comenzaba a desenterrarse. Pero el juego termina ahora. Estoy de acuerdo, dijo una voz femenina. De repente, un árbol creció justo detrás de Kabuto, sus ramas envolvieron al hombre de cabello plateado, inmovilizándolo por completo. ¿Qué diablos, el elemento mal era? Kabuto preguntó en estado de shock, pero una inspección más profunda reveló lo contrario. No, es un genjutsu, muy inteligente, dijo la voz de Kurenai, cuando la honin, de ojos rojos, apareció ante él de la nada. Pero saber eso no será de ninguna ayuda. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay forma de que tú y tus dos cortes hayan derrotado a Orochimaru-sama. Kabuto preguntó mientras trataba de liberarse de las ramas que lo mantenían en su lugar. No, lamentablemente, no lo hicimos. Me las arregle para pasar los ojos de Orochimaru para ayudar a los genin. Pero, de nuevo, vi que no lo estaban haciendo tan mal después de todo. Gracias, Kurenai-sensei. Naruto respondió, sonrojándose un poco. ¿Qué vamos a hacer con él, Kurenai-sensei? Preguntó Hinata. Parece ser una especie de teniente de Orochimaru, lo que significa que tiene mucha información sobre él. Lo llevaremos a Konoha con nosotros para interrogarlo. Kurenai hizo un sello a mano. No te preocupes, esto no dolerá. Cuando despiertes, estarás en una celda en Konoha. Como el infierno te dejaré. Y para gran sorpresa de Kurenai, Kabuto le dio una patada en las entrañas, ya no restringido por su genjutsu. Aprovechando esa ventana de oportunidad, hizo un sello manual y desapareció en una nube de uno. Kurenai-sensei, está cien metros al noroeste, y está huyendo en esa dirección. Si eres rápida lo atraparás. Hinata se apresuró a informar. No, eso es lo que quiere. Kurenai respondió mientras se ponía de pie. Necesito volver para ayudar a Asuma y Anko con Orochimaru. ¿Deberíamos ir contigo? Preguntó Hino, un poco asustada. No. Orochimaru es demasiado poderoso para ustedes, especialmente ahora. Regresa con los refugiados, deberían estar bastante cerca de la frontera con la Tierra del Fuego. Pero, ¿qué hay de ti, Asuma-sensei, y esa otra mujer? Preguntó Chouji. Si este Orochimaru es tan fuerte como dices, Kurenai le sonrió al chico Akimichi. Tu preocupación es conmovedora, Chouji, pero no temas por nosotros. Podemos cuidar de nosotros mismos. Ahora váyanse. Kurenai y los seis genin corrieron en direcciones opuestas. Como tercer miembro de los Sanin, Orochimaru fue considerado uno de los ninjas más poderosos que jamás haya producido Konoha. Hiraiya era un genio del trabajo duro que nunca se rindió, y Tsunade era parte de un linaje de poderosos ninjas, pero Orochimaru era un prodigio. Era inteligente, fuerte, astuto y, la mayor parte del tiempo, despiadado. Muy pocos ninjas se atreverían a luchar contra él. El Sharingan fue uno de los límites de las líneas de sangre más temidos que jamás haya existido, incluso para la mayoría que desconoce su aterradora evolución, el mangetio Sharingan. Con un simple vistazo, un portador de Sharingan podría copiar instantáneamente un jutsu que a un ninja normal le tomaría semanas o incluso meses dominar, además de poder predecir los movimientos del oponente con una temible precisión. Así que, naturalmente, la mayoría de la gente pensaría que luchar contra un Orochimaru con el Sharingan era una tontería. La misión de un tonto suicida. Asuma Sarutobi nunca se sintió más tonto en su vida que ahora. Su ropa tenía múltiples cortes que le llegaban a la piel, algunos de los cuales goteaban sangre. Su par de hojas de chakra habían sido destruidas por un golpe particularmente cruel de la espada Kusanagi. Afortunadamente, siempre llevaba un par de repuestos. Había bombeado aún más chakra en las espadas para soportar mejor los golpes, pero al hacerlo hizo que sus reservas de chakra empezarán a decaer. No podía permanecer a la defensiva todo el tiempo. Si quería sobrevivir, había llegado a un acuerdo con el hecho de que no había forma de que pudieran ganarle con bastante rapidez, también necesitaba atacar. Con suerte, Anko podría brindarle una oportunidad. Vio que la Honin especial estaba haciendo sellos. Sin embargo, esta leve distracción permitió a Orochimaru hundir su legendaria espada en el hombro de Asuma. Estilo de fuego. Bala dragón de fuego. Anko exhaló una vez más una corriente de fuego en forma de dragón en Orochimaru, que esquivó ágilmente, mientras actuaba como si el ataque fuera solo una molestia. Agarrando su hombro lesionado, Asuma aprovechó esto y saltó hacia atrás, e ignorando el dolor ardiente, comenzó a hacer sellos manuales. Estilo de viento. Jutsu nube de polvo. Anko juraría que escuchó dos voces gritando el nombre del ataque. Lo cual resultó ser cierto ya que tanto Orochimaru como Asuma exhalaron una ráfaga de viento con polvo gris entre sí, chocando en el medio. Desafortunadamente, el ataque de Orochimaru tenía más poder y empujó al de Asuma hacia atrás. Afortunadamente para Asuma, no estaba solo. Estilo de fuego. Bala dragón de fuego. Anko combinó su feroz ataque con el de Asuma, creando una enorme corriente de fuego con polvo ardiente que rápidamente dominó el ataque de Orochimaru. Desafortunadamente, el Sanin usó una sustitución, dejando un tronco en su lugar, que fue rápidamente borrado. Él, copió mi Jutsu. Asuma exclamó con incredulidad. Ahora sabía cómo debían sentirse los enemigos de Kakashi. ¿El Sharingan es seguro algo, no? Orochimaru dijo efusivamente cuando apareció frente a los dos ninjas de Konoha. No te das cuenta de los ciegos que estamos todos hasta que ves el mundo a través de estos ojos magníficos. No es que veas mucho en el futuro cercano. Asuma. Anko. Llamó la voz de Kurenai, mientras la honin de ojos rojos aterrizaba detrás de ellos. Los refugiados y los genin ya cruzaron la frontera. Tenemos que irnos. Bien. Asuma, ¿necesitas ayuda? Anko le preguntó a su compañero masculino. Me duele muchísimo el hombro, pero aún puedo continuar. Vamos. Asuma dijo, mientras él y la mujer honin se preparaban para escapar. Qué lindo, las presas creen que pueden dejar atrás a su depredador, Orochimaru estaba genuinamente divertido. Su sonrisa, sin embargo, se convirtió en un gruñido aterrador. ¿Creen que pueden escapar de estos ojos? El Sharingan está lejos de ser invencible, traidor bastardo. Anko tomó su bolsa y sacó dos bombas de humo, que usó para crear una cortina de humo gruesa y ancha. Si bien nada se le escapó al Sharingan, Orochimaru todavía necesitaba ver a sus oponentes, si escapaban a su visión, el Sharingan era bastante inútil. Y por mucho que le doliera al Sanin admitirlo, una simple bomba de humo era más que suficiente para neutralizarlo y crear una abertura para escapar. Simplemente están retrasando lo inevitable. Orochimaru dijo, todavía divertido, mientras comenzaba la persecución. El Sanin de las serpientes no tardó en alcanzar a una de sus supuestas presas, Asuma Sarutobi. Asuma había sufrido algunas heridas graves en su duelo contra el líder de Otogakure, por lo que fue el más lento. Probablemente les dijo a Kurena y Anko que siguieran sin él, nacido de un ridículo sentido de la caballerosidad. Sus manos pálidas volaron a través de los sellos de las manos mientras preparaba un jutsu. Sin embargo, dicho jutsu nunca llegó a existir, ya que fue interrumpido por un aluvión de kunais proveniente de su flanco izquierdo. En poco tiempo, el Sharingan de Orochimaru se fijó en otro par de ojos rojos. Así que en realidad estaban preparando una trampa, y Asuma era el cebo. Eso significaba que Anko tampoco estaría demasiado lejos. Gran cosa, el resultado sería el mismo. Por lo que podía ver, Asuma parecía preocuparse especialmente por esa mujer. Decidió apuntar a ella en su lugar, y tal vez atraer a Anko también. Y, como se esperaba, Anko reaccionó con otro aluvión de kunais dirigidos al Sanin en el momento en que apareció para preparar un jutsu. Orochimaru maldijo por dentro. Esto se estaba arrastrando demasiado tiempo. Si pudiera invocar serpientes, entonces esta caza habría terminado hace mucho tiempo. Pero mientras Anko estuviera allí, esa no era una opción. Eso significaba que Anko tenía que irse, incluso si sus dos socios no le dejaban tocarla. Una vez más, Orochimaru cambió su objetivo, esperando un ataque preventivo de Kurena y Asuma. Pero dicho ataque nunca llegó, y cuando Orochimaru lanzó su jutsu de viento, Anko usó los pocos segundos que el Sanin tuvo que disminuir para aumentar la distancia entre ellos. Continúen. Ya puedo ver la frontera. Asuma animó a sus parejas femeninas. ¿Creen que una frontera entre países significa algo para mí? Orochimaru respondió mientras aumentaba su ritmo. Tales trivialidades no me detendrán. No vivirás para ver el amanecer de otro día. No, pero tal vez podamos detenerte. Dijo una nueva voz. Estilo de malera. Pared de bloqueo de malera. La persecución de Orochimaru fue detenida por varios pilares de madera que emergieron del suelo, formando una pared gruesa y alta que detuvo al Sanin en seco. Varios ambú de Konoha aterrizaron en la parte superior de la pared y en las ramas de los árboles, rodeando al Sanin. Entonces, por primera vez en años, finalmente decidiste mostrar tu rostro, Orochimaru, dijo el líder del escuadrón ambú, un hombre de cabello castaño que llevaba una máscara de gato, mientras se cruzaba de brazos. Ese será tu último error. Cucucu, Orochimaru no pudo evitar reír. A pesar de la máscara, sabía perfectamente quién era ese hombre. Ah, mi viejo conejillo de indias. Es bueno verte de nuevo. Veo que estás haciendo un gran uso de mi regalo. Tu regalo resultó en la muerte de más de 50 niños, monstruo. Y eso solo está rascando la superficie de tu repugnante carrera. Tienes mucho por lo que responder, replicó el capitán ambú. El resto de los ambú comenzaron a desenvainar sus espadas. El capitán hizo más sellos de mano a estilo de malera. Jutsu de unión de malera. Más ramas de madera emergieron del suelo y se envolvieron alrededor del Sanin como, irónicamente, serpientes alrededor de su presa. Al mismo tiempo, aproximadamente la mitad de los ambú saltaron de sus posiciones y aterrizaron cerca del Sanin con sus armas desenfundadas. Aún así, Orochimaru no se inmutó. Supongo que no hay forma de que pueda ganar contra estas probabilidades, ¿verdad? Preguntó Orochimaru. El capitán sonrió detrás de su máscara. Lo dijiste bien. Si ese es el caso, el mejor curso de acción será una retirada táctica y volver a intentarlo con mejores probabilidades. Adiós, y de repente, Orochimaru se derritió en un charco de barro, para gran frustración de los ambú. Los ambú estaban a punto de perseguirlo pero el capitán los detuvo. Déjenlo ir. Si lo perseguimos ahora, nos eliminará uno por uno. Regresemos y escoltemos a los refugiados a un lugar seguro. Todos los ambú asintieron y siguieron las órdenes de su capitán. Horas más tarde, los nueve ninjas de Konoha llegaron a la aldea. Ver las puertas fue un verdadero regalo para sus ojos doloridos. Kurenai no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio casi exagerado. Nunca pensé que estaría tan feliz de ver el pueblo, comentó la Honin de ojos rojos, exhausta. Primera misión fuera de la aldea, y nos encontramos con el maldito Orochimaru. Estoy segura de que otros ninjas también tuvieron desgracias similares durante su primera misión. Así es nuestra vida. Anko se encogió de hombros. Y ustedes tres, Kurenai se volteó para lanzar una mirada asesina a su equipo. Si alguna vez los vuelvo a oír quejarse por hacer misiones de rango D, los usaré como muñecos de práctica para mis genjutsus de rango A, entendido. Mientras Hinata y Aku asintieron y gimotearon, Naruto no se detuvo. Oye, solo queríamos un poco más de emoción, ninguno de nosotros pidió luchar contra un ninja de rango S. Hablando de eso. Shikamaru habló, mientras miraba a su sensei. Asuma sensei, ¿sabías que nos enfrentaríamos a ninjas de tal calibre? Porque es y fue la primera vez que también dejamos la aldea. Asuma suspiró, tratando de reprimir su culpa. Sí. Pero mi intención era mantenerlos alejados de las peleas. Su trabajo habría sido ayudar a los otros genin a escoltar a los refugiados, mientras Kurenai, Anko y yo hacíamos el trabajo pesado. Por supuesto, ninguno de nosotros esperaba que el propio Orochimaru aparecería. Pero todos salimos vivos de eso, y eso es lo que cuenta. Vivimos hoy para seguir pateando traseros otro día. Anko agregó alegremente. Teniendo en cuenta con quién tuvimos que pelear, no esperaba que estuvieras tan alegre, Anko. Comentó Kurenai. Anko simplemente se encogió de hombros. Ya te dije que soy buena para ver el lado positivo de las cosas. Si no pudiera, bueno, no creo que pudiera levantarme de la cama todas las mañanas. Eso y sé que ese bastardo pagaría algún día, preferiblemente en mis manos. Después de cruzar las puertas, los genin fueron despedidos, mientras que los adultos se dirigieron a la torre Okage para informar a Jiraiya del resultado de la misión. Residencias en Jugola, estoy en casa. Naruto anunció mientras entraba. Mamá. ¿Shizune-ne-chan? ¿Kaida? ¿Agane? Naruto. El chico vestido de naranja escuchó la voz de Tsunade cuando entró en la sala de estar. Oh, me alegro tanto de verte de regreso. Jeje, no fue nada, mamá. Sé que la misión se fue un poco al sur, pero al final todo salió bien. Naruto respondió con una sonrisa astuta. Tsunade se sentó en el sofá y palmeó un lugar cerca de ella, indicándole a Naruto que se sentara también. Vamos, esta fue tu primera misión fuera del pueblo, cuéntame todo. Está bien. Verás, después de un día de viaje, llegamos a este pueblo que, la historia de Naruto comenzó bastante inofensiva, pero rápidamente tomó un giro oscuro con la mención de Mizuki, el maestro de la academia que huyó de Konoha la noche de la insurrección de los Uchiha con el pergamino prohibido a cuestas. Si ese traidor estaba trabajando para Orochimaru, entonces eso significaba que el Sanin renegado también tenía el pergamino en su poder. Pero eso no fue nada en comparación con lo que sucedió a continuación. Espera, 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 dijiste que Orochimaru personalmente fue a pelear contigo. Se podía escuchar el horror en la voz de Tsunade. Sí, pero Kurena y Sensei, Asuma Sensei y Anko lo mantuvieron a raya. Por cierto, de alguna manera tenía un Sharingan a pesar de no ser un Uchiha. Pero, de nuevo, Kakashi Sensei también tiene uno. ¿Que Orochimaru tiene qué? Tsunade estaba a punto de hiperventilar. El hecho de que Naruto hubiera sobrevivido a esta misión fue un milagro. Cálmate, mamá. Ya te dije que todo salió bien al final. Los Anbu llegaron a tiempo para alejar a Orochimaru y escoltar a los refugiados a un lugar seguro. Sí, lo siento, es que, bueno, estaba preocupada por ti. Esta fue la primera vez que dejaste la aldea y tuviste que enfrentarte a uno de los peores ninjas desaparecidos de todas las naciones elementales, Tsunade se forzó a ella misma para sonreír. Pero estemos agradecidos de que tanto tú como tus compañeros de equipo regresaran juntos. Estoy segura de que esto no sucederá la próxima vez. Aún así, lo que me dijiste sobre la tierra de los campos de arroz y Orochimaru fue, preocupante, para por decir lo mínimo. Tu padre necesita tomar alguna acción contra esto, o de lo contrario esto podría estallar en nuestras caras. Oficina de locaje Mientras tanto, Kurenai, Asuma y Anko solo dieron un informe oral de la misión a Jiraiya, que era más o menos casi idéntico en esencia a lo que Naruto le dijo a Tsunade, solo que con muchos más detalles. Entonces, no solo Orochimaru logró adquirir el Sharingan, sino que ahora tiene su propio país, suspiró profundamente el Sanin de cabello blanco. Las cosas nunca pueden salir bien para nosotros solo una vez. ¿Qué vamos a hacer, Okage-sama? Preguntó Anko. En mi opinión, deberíamos lidiar con este problema antes de que empeore. Dudo que Orochimaru sea capaz de resistir y atacar nuestras fuerzas, especialmente si le pedimos ayuda a Asuna. Si bien comparto tu idea, no es tan fácil, respondió Jiraiya. Orochimaru podría pedir ayuda a otras aldeas, argumentando que estamos abusando de nuestro ejército superior para detener el desarrollo de una aldea emergente, y podría convertirse en una guerra masiva. No, primero debemos mostrarle al mundo que Orochimaru es una amenaza global antes de emprender cualquier acción contra él. Anko maldijo en voz baja, pero asintió con resignación. ¿Qué sugieres hacer entonces? Por el momento, enviaremos un equipo de espías para recopilar información sobre esta nueva aldea. Una vez que tengamos suficiente información sobre nuestro enemigo, discutiremos nuestro próximo curso de acción, declaró Jiraiya. Ahora, dado el tipo de misión de la que acaban de llegar, creo que se ganaron unos días libres para descansar. Regresen para otra misión una vez que sientan que sus equipos están al cien por cien. Sí, Okage-sama. Los tres Honin respondieron al unísono y abandonaron la oficina. Jiraiya se levantó de su silla y miró por la ventana, pensativo. Entonces, los rumores eran ciertos. Tú creaste tu propia aldea. Muy bien Orochimaru, si quieres una guerra entre nuestras aldeas, estaré feliz de complacerte. Nada será más satisfactorio que vencerte en tu propio juego. ¿Quién hubiera imaginado que el zorro demonio es un idiota? Papá, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó Naruto. Jiraiya se volteó hacia él distraídamente. ¿Hm? El rubio Hinchuriki y el locaje de cabello blanco descansaban bajo la sombra de un árbol, después de una hora más o menos de intenso entrenamiento. Esta vez, Jiraiya había decidido venir en persona en lugar de enviar un clon, y dejó que Sarutobi lo ocupara por él durante el día, ya que había algo que tenía que hacer, algo que un clon no podía. ¿Cuál es tu apellido? Preguntó el rubio. Senju, por supuesto. Pensé que lo sabías respondió Jiraiya como si respondiera a algo obvio. Naruto frunció el ceño a cambio. Eso no es lo que quiero decir, es el apellido de mamá. Protestó. Me refiero a tu apellido antes de casarte. ¿Qué, dicho sea de paso, cómo es que tienes el apellido de mamá? En otras parejas, siempre es la mujer quien recibe el apellido del esposo. ¿Es porque ella es enjuro algo así? Jiraiya se rió entre dientes. Sí, se podría decir eso, pero en realidad es mucho más simple. La razón por la que obtuve su apellido cuando nos casamos es porque nunca tuve un apellido para empezar. Naruto lo miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? ¿Y por qué no? ¿Nunca supiste de tu familia? Exactamente. Por cierto, ¿por qué este repentino interés en mí, Naruto? Me di cuenta de que sé mucho sobre la familia de mamá, sobre todo gracias a los libros de historia, pero sé muy poco sobre la tuya, explicó, luego volvió a fruncir el ceño. Además, casi nunca me dices nada sobre ti. Jiraiya se encogió de hombros. Nunca preguntaste. Además, un hombre tiene que guardar un pequeño misterio, ¿verdad? Se rió entre dientes. Pero claro, no pensé que mi vida antes de tu nacimiento fuera tan interesante. ¿Cómo puedes decir eso? Eres uno de los sani ni entrenaste a mi padre biológico. Además, juzgaré si es interesante o no dijo bruscamente Naruto. ¿Por qué no tienes apellido? Jiraiya se aclaró la garganta para contar, en su opinión, la historia poco interesante de cómo se convirtió en un ninja de Konoha. Hace 50 años, las naciones elementales participaron en la primera guerra ninja. Sarutobi, mi sensei, como alumno de Tobirama, era parte de la unidad de siete hombres con el segundo a la cabeza. Había una ciudad cuyo nombre se perdió en la historia, que los ninjas de Konoha solían albergar y tratar a sus heridos, antes de que fueran enviados de regreso a Konoha. Hasta ahora, los ninjas de Konoha hicieron un buen trabajo ocultando su presencia, pero de alguna manera, sus enemigos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Konoha y arrasaron la aldea. Cuando la unidad de Sarutobi sensei fue a la aldea como de costumbre, no encontraron nada más que ruinas quemadas, gente muerta y un solo sobreviviente. Un bebé, ni siquiera de un año, con el pelo blanco como la nieve. Sensei tomó a ese bebé y lo llevó a Konoha, y él creció en un orfanato. Cuando ese bebé cumplió 5, se enteró de lo que pasó con el lugar donde nació, los padres que nunca conocería, y cómo fue salvado por un ninja. Y así, decidió convertirse él mismo en un ninja. ¿Y ese ninja eras tú, verdad? Preguntó Naruto emocionado. Hiraiya se rió a cambio. Creo que fue obvio desde el principio, ¿no lo crees? Así que sí, ahora sabes por qué no tengo apellido, al menos hasta que me casé con Tsunade y me. Aunque, como dijiste, incluso si tuviera un apellido, no creo que tendría agallas para hacer que Tsunade descartara su apellido y adoptara el mío, dada la importancia de su familia, no solo en Konoha, sino en el mundo ninja en general. ¿Qué hay de mí? Tal vez debería haber sido un Senju también mencionó Naruto. Oye, los Uzumaki solían ser un clan muy fuerte antes de la caída de Utsu Shogakure. Además, pensamos que deberías tener algo que te vincule con Minato y Kusina respondió Hiraiya. Además, estoy seguro de que en el futuro volverás a hacer famoso el nombre de los Uzumaki. ¿Y qué hay con, basta de hablar? Hiraiya interrumpió a Naruto, mientras se levantaba de su lugar de descanso. Ya charlamos y descansamos lo suficiente. Ahora es el momento de trabajar en un asunto muy importante. Naruto también se puso de pie. El Kyumi. Hiraiya asintió. Flashback. Unos minutos después de que Asuma, Kurenai y Anko se fueran, alguien llamó a la puerta de su oficina. Después de decirles que entrarán, la persona en cuestión era Kurenai. Disculpe, Okage-sama, pero hay algo que necesito discutir con usted en privado. Si bien confío en Asuma y Anko, creo que esto es algo que debería hablar con usted y solo con usted. Al menos por el momento dijo la Honin de ojos rojos. Hiraiya asintió, le indicó que tomara asiento e hizo un sello a mano. Los sellos de privacidad están activados. Todo lo que digas nunca saldrá de esta habitación. Kurenai se tomó unos momentos para prepararse mentalmente antes de explicar su problema. Verá, hubo un, incidente inesperado durante nuestra misión. Hiraiya arqueó una ceja. ¿Te refieres a otro? Sí, mala elección de palabras. De todos modos, iré al grano. Poco antes de llegar a la ciudad Shawa, paramos en el Valle del Fin, ya que pensé que sería bueno para los niños ver un lugar con tanta importancia histórica. Y mientras estábamos allí, Naruto notó que el Kyuubi estaba cada vez más inquieto. Hiraiya se sorprendió un poco. ¿Disculpa? Era como si al Kyuubi no le gustara el lugar. Decidí no correr ningún riesgo e irme lo antes posible y contarle sobre esto una vez que volviéramos a Konoha. ¿Lo hiciste bien, Kurenai? No te preocupes, revisaré el sello de Naruto para asegurarme de que el Kyuubi no esté tramando algo y, en realidad, no terminé. Por supuesto. ¿Siempre hay más, no? Hiraiya lanzó sus manos al aire. Está bien, dime. Durante la pelea con Mizuki, Naruto aprovechó el poder del zorro de las nueve colas. No fue suficiente para vencer a Mizuki, pero claramente lo cambió, y no para mejor. Además de ser más poderoso, Naruto actuó de manera más violenta e imprudente. Incluso salvaje, debería decir. Hiraiya suspiró y se reclinó en su silla. Sí, existía la posibilidad de que esto sucediera. El cuarto usó el sello de los cuatro símbolos ya que quería que Naruto usara el poder del Kyuubi en algún momento de su vida, de lo contrario habría usado otro sello que hubiera aislado completamente al bestia de Naruto. Sin embargo, esto tenía la desventaja de que el Kyuubi tiene la capacidad de influir en Naruto hasta cierto punto. Según lo que pude deducir de otros Hinchurikis, las emociones fuertes son una buena manera de manifestar el poder de una bestia con cola. Naruto debió haber estado enojado con Mizuki por dañar a sus amigos, sí, parecía ser el caso cuando llegué a la pelea confirmó Kurenai. Planeaba entrenar a Naruto sobre cómo usar el poder del Kyuubi mencionó Hiraiya. Pero siempre lo dejé para otro momento debido a mi miedo a lo que podría pasar. Luego ocurrió la revuelta de los Uchiha, y luego me convertí en Okage, pero supongo que no puedo seguir posponiendo esto por más tiempo. Por cierto, creo que debería haber preguntado esto en el momento en que me convertí en el Sensei de Naruto, pero ¿tienes algún consejo sobre qué debo hacer si algo así vuelve a suceder? A menos que seas competente con los Jutsus de sellado, o los Jutsus mentales, creo que no hay nada que puedas hacer. Pero crearé una etiqueta de sellado que puede suprimir el chakra del Kyuubi, en caso de que Naruto vuelva a perder el control. Es bueno escuchar eso, Okage-sama. ¿Hay algo más que quieras discutir conmigo? Kurenai negó con la cabeza. Si ese es el caso, entonces puedes retirarte. Fin del flashback. Muy bien Naruto, pongámonos manos a la obra. He estado poniendo esto en espera por mucho tiempo, pero no podemos permitirnos hacer eso más. Hoy, intentaremos controlar el chakra del Kyuubi anunció el Sanin. Naruto sorprendido. ¿Realmente estás seguro? Dado lo que me dijo tu sensei, sí, no tenemos otras opciones sintiendo la preocupación de su ahijado, añadió. No te preocupes, ya he tomado contramedidas en caso de que algo salga mal. Está bien, ¿qué hacemos? Preguntó Naruto. Primero que nada, sentémonos uno frente al otro instruyó el sabio Sato mientras tanto él como Naruto se sentaban. ¿Ahora qué? Ahora, cierra los ojos. Respira y exhala lentamente. Relaja todos los músculos de tu cuerpo. Reúne todo el chakra que puedas, pero no lo fuerces, déjalo fluir. Vacía tu cabeza de pensamientos. Una vez hecho esto, piensa en solo una cosa. El Kyuubi. Intenta imaginártelo dentro de tu mente y deja que tu chakra te arrastre hacia él. La voz de Jiraiya comenzó a sonar cada vez más distante. Naruto sintió que se estaba quedando dormido, pero mientras de alguna manera todavía estaba despierto. Fue una situación casi surrealista. Y para agregar a la rareza, Naruto notó que estaba de pie, incluso si no recordaba haberse levantado. Confundido, decidió abrir los ojos. Para su sorpresa, el Hinchuriki ya no estaba en el campo de entrenamiento 3 con Jiraiya, sino en lo que parecía ser una alcantarilla enorme. El piso estaba completamente húmedo, pero Naruto no sintió nada de humedad en sus pies. No había nada extraordinario en ese lugar, aparte de una puerta igualmente masiva que parecía la puerta de una prisión. Con cautela, Naruto se acercó a la puerta de la cárcel. La distancia entre los barrotes era lo suficientemente grande como para que Naruto se deslizara entre ellos, pero no quería entrar a la celda. A medida que se acercaba, podía escuchar algo retumbando en la parte trasera de la celda, donde no había suficiente luz para que el rubio pudiera ver. Hola. Llamó el rubio tímidamente. ¿Hay alguien ahí? La respuesta de Naruto llegó en forma de un fuerte gruñido, así como un par de ojos rojos brillando en la oscuridad, mirando dentro de su alma. Oh. Mira quien finalmente vino a hacerme una visita, Naruto encontró la voz gutural vagamente familiar. Naruto tragó saliva y se aclaró la garganta antes de hablar. Eres, el Kyuubi. El ocupante de la celda se acercó a la puerta, y ahora Naruto pudo ver un enorme zorro naranja con múltiples colas, Naruto no las contó pero supuso que serían nueve, y ojos rojos que brillaban débilmente. Tus habilidades de observación son dignas de elogio, mocoso, estoy seguro de que eres considerado un prodigio entre tus compañeros. Naruto podría jurar que el zorro se estaba burlando de él. Aún así, decidió ignorar ese golpe y ponerse manos a la obra. Eh, lo tomaré como un sí. ¿Qué es este lugar? Preguntó Naruto. Tu pequeña mente humana sería incapaz de captar la naturaleza de este lugar que es mi prisión, pero una descripción muy simplificada sería una dimensión de bolsillo creada con tu chakra que existe dentro de ti, respondió el Kyuubi. ¿Una dimensión de bolsillo, dentro de mí? Naruto repitió tontamente. Fiel a las palabras del Kyuubi, su mente joven realmente no entendía esas palabras. No importaba, podría preguntarle a Jiraiya más tarde. Si bien me siento halagado de que hayas decidido venir a verme después de estar juntos tantos años, la voz del zorro rezumaba sarcasmo. ¿Por qué estás aquí? Naruto tragó saliva una vez más. Quería pedirle al Kyuubi que si le prestaba su poder, pero no sabía cómo abordar el tema. La vista de la bestia de cola más fuerte era demasiado para él, incluso si estaba protegido por las puertas gigantes. Yo, quería agradecerte por ayudarme de regreso en la tierra de los arrozales, comenzó Naruto. Quizás un pequeño halago ayudaría. El Kyuubi le sopló. Mantén tu gratitud para alguien que lo aprecia, mocoso. Mis intenciones estaban lejos de ser altruistas. Naruto inclinó la cabeza, un poco desconcertado. ¿Y por qué me prestaste tu poder en ese entonces, si no querías ayudarme? Era de mi interés que permanecieras a salvo. Si bien había cierta verdad en esa declaración, no era toda la verdad. Te ayudé porque mi chakra erosiona lentamente el sello que me mantiene aprisionado, y tus fuertes emociones me permiten bombear más chakra a tu cuerpo pensó el Kyuubi, pero obviamente no iba a decirle eso a su carcelero. Supongo que no viniste aquí solo para agradecerme, ¿verdad? Naruto maldijo por dentro. ¿Eran tan predecibles sus intenciones? Enem no. Ya que me ayudaste esa vez, y estás interesado en mi seguridad, ¿podrías prestarme tu poder en el futuro? ¿Podrías salvarme la vida de nuevo? El Kyuubi hizo un trabajo admirable conteniendo su rabia y manteniendo la compostura. Esas palabras habían tocado todos los botones equivocados. Incluso si cumplir con esa solicitud aceleraría el escape del Biju, su odio y orgullo, que tenía mucho de sobra, sacaron lo mejor de él. Aún así, le daría a Naruto una parte de su mente. Entonces, esto es todo, ¿verdad? Al final, siempre es lo mismo. Más de mi poder gruñó el Kyuubi. Eso es todo lo que quiere tu raza bastarda. Poder. Bueno, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya no seré tu esclavo. ¿Qué quieres decir con más? Preguntó Naruto. Eso no es asunto tuyo, mocoso. Ahora piérdete. ¿Qué me pierda? Dijiste que este lugar está hecho de mi chakra, por lo tanto, soy el dueño, lo que significa que yo decido quién se queda y quién se va. El Kyuubi resopló y se rió entre dientes. ¿Así que prefieres si soy yo quien se va? Eso, puedo hacerlo. Abre estas puertas y nunca me volverás a ver. Ah, debes pensar que eres tan inteligente, ¿verdad? Naruto puso sus manos en sus caleras. Incluso si me encantaría deshacerme de ti para siempre, no voy a dejarte salir y matar a más personas inocentes. Ninguno de tu repugnante raza es inocente. Y le estoy haciendo un favor al mundo al deshacerme de ti y de tu raza. No son más que una plaga en este mundo. Naruto suspirió derrotado. No vamos a llegar a ninguna parte. ¿Y te diste cuenta de eso justo ahora? Como dije antes, realmente posees una mente privilegiada, gruñó el Kyuubi. ¿Dejarás el sarcasmo? Es molesto protestó Naruto. Tú también. Y molestarte es el único entretenimiento que tuve en décadas, así que hazme el favor. Sabes, traté de ser amable, pero si vas a ser un idiota y no cooperas conmigo entonces, tomaré tu chakra por la fuerza. ¿Tú qué? Buahaya. Esa es buena. Se rió el Kyuubi a carcajadas. Puedes intentarlo en cualquier momento, mocoso. Papá me dijo que otros hinchurikis pueden hacer eso, así que no sé por qué no pude hacerlo yo mismo. Y luego veremos quién se ríe. Pero por el momento, ese seré yo replicó el Kyuubi. Ahora vete. Naruto estaba a punto de replicar, pero sintió que el piso debajo de sus pies desaparecía, dejando nada más que un vacío vacío. Ah. Naruto gritó a todo pulmón mientras caía hacia su aparente muerte. Naruto, cálmate. Estoy aquí. El rubio abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba de regreso en Konoha. Jiraiya estaba frente a él, agarrándolo por los hombros, con una expresión de pánico plasmada en el rostro del Sanin. ¿U? Preguntó Naruto, confundido, mientras inspeccionaba lentamente su entorno. Naruto, ¿estás bien? Preguntó un preocupado Jiraiya. Jadeando un poco, Naruto logró articular una oración. ¿Ku qué pasó? Iba a preguntarte lo mismo. Quiero decir, estabas sentada allí haciendo lo que te pedía, y de repente empezaste a gritar como si estuvieras cara a cara con el propio zorro. Porque estaba cara a cara con el zorro. Naruto respondió. Jiraiya se sorprendió. ¿Qué? ¿Lo viste por un segundo? No, tuve una conversación completa con él dijo Naruto, tratando de parecer poco irónico. Espera un minuto, ¿cuánto tiempo pasó desde que me fui? Ninguno en absoluto fue la respuesta de Jiraiya. ¿Cómo lograste hablar con el Kyuubi en menos de un segundo? Eso es lo extraño, desde mi punto de vista, estuve fuera por bastante tiempo. Eso es extraño, pero no imposible. Todavía sabemos muy poco sobre las dimensiones artificiales creadas por el chakra. Tal vez el tiempo pasa de una manera diferente allí, adivinó Jiraiya. ¿Cómo, por qué todo lo que está sellado dentro de un pergamino permanece igual hasta que se abre? Ese es un buen ejemplo. Entonces, dime, ¿descubriste algo durante tu charla con el Kyuubi? Preguntó Jiraiya mientras se inclinaba hacia adelante. No es que todos los días puedas interactuar con un demonio centenario. Sí. Que el peludo de nueve colas es un idiota. Hospital de Konoha. Mientras Naruto tenía una charla poco amistosa con su inquilino peludo, y Matai no abandonaron el hospital después de una de sus lecciones de ninjutsu médico con Tsunade. Gracias al entrenamiento adicional que recibieron de Shizune, Sakura y Karin progresaron a un ritmo mucho más rápido que el resto de sus compañeras de clase, y así fueron trasladadas a otra clase a otra hora en la que Tsunade les enseñó materias más avanzadas y jutsus. Y dado que Shino se había ido con el resto de su equipo en su primera misión de rango C a Takigakure no hace mucho, eso dejó solo a Hinata e Ino. Por otra parte, ninguno de ellas se quejaba. Eso significaba que Tsunade podía concentrarse completamente en ellas dos, lo que les permitía progresar a un ritmo más rápido, y en ningún momento estarían al mismo nivel que Sakura y Karin. O eso es lo que pensó Ino, hasta que Hinata le recordó que Sakura y Karin también tenían a Tsunade para ellas, además de Shizune. Hombre, esto apesta. Entonces la brecha entre la chica de la frente y yo solo se hará más y más grande. Como su frente. Ino protestó. Ve bueno, eso es porque Sakura-san está concentrando todo su tiempo y esfuerzos en convertirse en una ninja médico. También tenemos que dominar los jutsus de nuestros clanes observó Hinata. Tienes un punto admitió Ino. Pero eso no hace que apeste menos. El hecho de que Sakura-san nos supere en un solo campo no significa que sea una mejor kunoichi que nosotras, no es que a Hinata le importara mucho que Sakura se convirtiera en una mejor kunoichi que ella. Ella no era una persona competitiva. Quiero decir, todavía somos mejores que ella tanto en Taijutsu como en Ninjutsu, ¿verdad? Una vez más, haces otro buen punto respondió Ino. Hinata se aclaró la garganta y se preparó mentalmente para su siguiente pregunta. Ella no era una entrometida, pero había algo en Ino y Sakura que le despertó la curiosidad, y esta era una buena oportunidad para sacar el tema. Ino-san, ¿puedo preguntarte algo? Es un poco personal, para la confusión de Hinata, la boca de Ino formó una gran sonrisa. Así que finalmente decidiste contarle a Naruto sobre tus sentimientos. Y por supuesto, ¿quieres un consejo de mi parte? Está bien, escucha con atención. Lo primero que debes hacer, no es eso. Interrumpió Hinata, sonrojándose furiosamente. Incluso ella se sorprendió de lo mucho que levantó la voz. Me refiero a, personal sobre ti. La sonrisa de Ino desapareció y fue reemplazada por una expresión de leve confusión. Oh, sí, claro, ¿qué quieres saber de mí? Ese se trata de ti y Sakura-san, Hinata notó que el humor de Ino se oscurecía. Aún así, decidió seguir adelante. Recuerdo en la academia que ustedes dos solían ser inseparables, pero luego se separaron, ¿qué pasó? A pesar de la pregunta, Hinata ya imaginó la respuesta, pero pensó que había más que sus meras conjeturas. La heredera Yamanaka suspiró y sonrió tristemente a Hinata. Vaya, la gente debería tener cuidado con los tipos silenciosos. Haces que parezca que ni siquiera están allí, pero ven y escuchan todo, ¿no? Hinata le devolvió la sonrisa. Esas son las marcas de un ninja, ¿no? Un buen punto. El tercero consecutivo. Hoy estás que ardes, niña, mencionó Ino, riendo, antes de que su expresión se volviera seria de nuevo. Sí, la chica de la frente y yo solíamos ser mejores amigas, como se suele decir. Ella solía ser intimidada por ese cartel suyo que ella llama frente, y digamos que yo no podía soportarlo, y la defendí. Así es como nos conocimos y nos hicimos amigas. ¿Y, qué pasó entonces? Ambos teníamos simpatía por un chico, ya sabes de quién estoy hablando. Naturalmente, no podíamos ser amigas y rivales al mismo tiempo, así que era inevitable que nuestra amistad terminara. Pero ya no te gustes esas suke-san, ¿verdad? Exactamente Ino ya adivinó a dónde iba Hinata. Pero Sakura todavía lo hace, y es por eso que no podemos volver a ser amigas. Esto ya no es una cuestión de una pelea amorosa. No puede ser mi amiga mientras persigue a alguien del mismo clan que asesinó a mi padre. Ino-san, ¿no crees que estás siendo injusto con él? Sasuke-san podría ser un Uchiha, pero no participó en el golpe de estado. Ino miró a Hinata con los ojos muy abiertos con incredulidad. Hinata, ¿cómo puedes decir eso? Nunca imaginé que tú, de todas las personas, que también perdiste a tu padre ante los Uchiha, así como a muchos otros miembros del clan, defenderías a Sasuke. Es que, no creo que sea justo juzgarlo por lo que hicieron los demás, su situación es muy similar a la de Naruto-kun, ¿qué quieres decir? Naruto-kun tiene el Kyuubi dentro de él, pero mucha gente solía culparlo por la destrucción y muerte causadas por el Kyuubi, otros piensan que se volverá malvado debido a la influencia del Kyuubi, o que el Kyuubi escaparía en cualquier momento, pero nada de lo que hizo el Kyuubi es culpa de Naruto-kun. Ino desvió la mirada. Sé lo que estás tratando de decir, pero cada vez que veo a Sasuke, cuando veo el escudo de su clan, cuando veo su Sharingan, no puedo evitar recordar esa noche horrible, y las noticias sobre la muerte de mi papá, a mí también me pasó lo mismo, Ino-sanimata puso una mano en el hombro de la rubia. Y no estoy diciendo que debas hacerte amiga de Sasuke-san, solo que, no debes juzgarlo injustamente. Lo intentaré, pero no esperes que sea amigable con él ni nada, y ahora que eso está fuera del camino, ¿crees que existe la posibilidad de que Sakura y tú entierren el hacha? Ino suspiró. No es tan fácil, Inata. Todavía hay mucha mala sangre entre nosotras que tomará algún tiempo superar, si lo superamos, por cierto, ¿por qué estás tan interesada en mi pasada amistad con la chica de la frente? Esta vez, fue Inata quien desvió la mirada, mientras comenzaba a jugar con los dedos. Ve bueno, es que, antes de conocer a Naruto-kun, no tenía amigos, ni siquiera en mi clan. Y si por alguna razón Naruto-kun y yo dejamos de ser amigos, no sé lo que haría. Por eso creo que lo que pasó entre ustedes dos es realmente triste. Tú y Sakura-san tenían una gran amistad, y sería una lástima que no siga así, ya veo, chica, es muy triste cuando lo pones así, aún así, no creo que pueda caminar hacia Sakura y pedirle que se olvide de los últimos cinco años de la hostilidad mutua, respondió Ino. Quizá Sakura-san siente lo mismo que tú, esa es una posibilidad, pero por el momento, no estoy lista para dar ese paso. Inata miró a Ino y sonrió. No. Está bien. No quiero forzarte a hacer algo que no quieres hacer. Aún así, esta pequeña charla me hizo pensar, Ino miró al cielo, como si pensara en el futuro. Bueno, tengo que irme. Asuma-sensei se enojara si no llego a tiempo para nuestro entrenamiento diario. Está bien, también tengo algo de entrenamiento que hacer. Y la próxima vez, hablaremos de algo personal de tu vida. A pesar de sonar tan amenazante, Ino le guiñó un ojo a Inata. La heredera Yuga sabía muy bien a qué se refería la chica rubia. Takigakure. El escuadrón animal de Kakashi había tomado su primera misión de rango C, para escoltar al joven líder de Takigakure, Shibuki, de regreso a su aldea natal. Hasta el momento, el viaje transcurrió sin incidentes, ni siquiera los bandidos los atacaron, y el grupo de cinco llegó a la aldea ninja menor con su cliente intacto. Después de un trabajo bien hecho, Kakashi estaba listo para regresar a Konoha, pero sus tres genin le rogaron que los dejara quedarse en la aldea al menos un día, para que pudieran conocerlo mejor y tal vez tener la oportunidad de conocer a un ninja. De otro pueblo, además de Shibuki, claro. Era una forma de compensar el aburrimiento de la misión. Sin estar de humor para discutir, Kakashi decidió complacerlos esta vez, no viendo ningún daño en dejarlos pasar un día más fuera de Konoha. La aldea de Takigakure se construyó alrededor de un río, rodeando un pequeño delta. Un árbol enorme creció en medio de dicho delta, cuyas ramas y hojas eran tan frondosas que bloqueaban casi por completo el cielo. Ni siquiera los árboles gigantes del campo de entrenamiento 44 de Konoha, el infame bosque de la muerte, eran tan grandes. Los árboles circundantes actuaron como una barrera natural alrededor del pueblo. La única forma de acceder a ella era a través de un sistema de cuevas submarinas cuya entrada estaba detrás de una cascada, de ahí el nombre del pueblo. Esto convirtió a Takigakure en el único de los pueblos ninja ocultos que estaba realmente escondido. Por otra parte, los genin no tardaron en lamentar su súplica, ya que descubrieron que casi no había nada que hacer allí. Y luego se arrepintieron de haber expresado sus quejas, ya que Shibuki, con la aprobación de Kakashi, les asignó una misión de rango de recoger basura del agua. ¿Alguien puede explicarme cómo terminamos haciendo una misión de rango de...? Le pedimos a Kakashi-sensei que hiciera esta misión para que pudiéramos dejar de hacer esas tareas serviles. Se quejó Tamaki mientras recogía una lata vacía de la orilla del río. Creo que este es un castigo oculto por nuestro comportamiento, primero por pedirle que se quede aquí más tiempo, y luego por quejarnos una vez que recibimos nuestra solicitud, adivinó Shino. Uc, otro. Ojalá Kakashi-sensei no fuera un enigma andante. Con todas sus pruebas ocultas y mensajes subyacentes y todo eso, comentó Kiba con amargura. Ojalá ese hombre fuera directo al grano sólo una vez. Kiba nunca olvidaría su verdadero examen genin, tomando un par de campanas de Kakashi. El objetivo de la prueba era usar el trabajo en equipo, pero como sólo había dos campanas, eso significaba que uno de los genin volvería a la academia, lo que en su opinión desalentaba el trabajo en equipo. Al final, pasaron cuando Kakashi les dio una segunda oportunidad, que por supuesto fue otra prueba oculta, para ver si Tamaki y Shino compartirían su comida con Kiba, quien terminó atado a un poste cuando trató de robar algo de la comida de Kakashi, incluso cuando Kakashi les prohibió hacerlo. Bueno, hay una razón por la que usa una máscara, ¿no? Creo que a ese tipo le gusta mantener algo de misterio, agregó Tamaki. Además, somos ninjas. Como dijo Kakashi-sensei, tenemos que ver lo que hay debajo. No podemos esperar que nos dé todas las respuestas. Y Shino de repente se quedó en silencio. ¿Shino? ¿Pasa algo? Preguntó Tamaki. ¿No escucharon eso? Nadie dijo nada para que pudieran escuchar lo que fuera que Shino estaba escuchando. Pronto, Kiba y Tamaki escucharon un zumbido. Sonaba como un insecto volador, pero mucho más fuerte, lo que significaba que era un insecto enorme. Si bien Shino ya conocía bastantes insectos gigantes, todos ellos hacían un ruido diferente cuando volaban. Esto era algo que Shino nunca había visto. El zumbido es cada vez más fuerte, lo que significa que viene en nuestra dirección. Nadie podría decirlo, dado su estoicismo habitual, pero Shino estaba realmente emocionado. Una sombra pasó rápidamente por encima de ellos. Ambos miraron hacia arriba y se sorprendieron por lo que vieron. No era un insecto, sino una niña. Una niña con alas de insectos que sobresalen de su espalda. La chica voladora no les prestó atención y voló hacia el árbol gigante en medio del lago. Una vez más, nadie podría notar la diferencia, pero Shino se quedó sin habla. ¿Qué fue eso? Preguntó Kiba. ¿Shino? Preguntó Tamaki, al ver a su silencioso compañero de equipo mirando en la dirección en la que volaba la chica alada. Pronto, fue obvio lo que estaba pasando por su cabeza, y ella sabía qué hacer. Shino, si quieres, puedes ir a buscar a esa chica. Kiba y yo haremos tu parte. Oye. Kiba no era amable con las personas que hablaban en su nombre, especialmente cuando se trataba de hacer un trabajo adicional. Shino salió de su estupor. No fue su respuesta. Sería un mal compañero de equipo y un ninja si me fuera sin hacer mi parte del trabajo. Si bien es cierto que deseo saber más sobre esa chica, no quiero hacerlo a costa de dejarles más trabajo. ¿Qué, Shino interesado en una chica? Eso es nuevo Kiba le sonrió a la Burame. Si ese es el caso, estoy con Tamaki. Además, hemos estado trabajando durante un par de horas y recogimos la mayor parte de la basura. Podemos terminar esto sin ti. Ya veo. Gracias entonces. No olvidaré esto dijo Shino antes de irse. Konoha, campo de entrenamiento 10. El equipo Asuma descansaba bajo la sombra de un árbol después de una intensa sesión de entrenamiento con Asuma, que pronto se reanudaría. Chouji estaba comiendo patatas fritas como de costumbre, mientras Shikamaru miraba las nupes e Ino se limaba las uñas. Entonces, de repente se animó. ¿Ino? Preguntó Chouji. Mis sentidos del chisme están hormigueando, declaró Ino. Se siente casi como, como si un chico que conocemos se enamorara de una chica que acaba de conocer. ¿Puedes sentir los sentimientos de la gente? Qué raro, preguntó Shikamaru con incredulidad. Aterrador es la palabra que usaría, agregó Chouji, compartiendo la incredulidad de su perezoso compañero de equipo. De vuelta en Takigakure. Los insectos Kika y de labura me tardaron muy poco tiempo en rastrear a la misteriosa chica voladora, que ahora estaba felizmente sentada en una de las ramas extremadamente grandes del árbol, sin hacer nada en particular. Shino estudió a la chica antes de acercarse a ella. Ella tenía su edad, más o menos. Tenía el pelo verde menta, piel bronceada y ojos anaranjados. Llevaba una camisa blanca de cintura corta sin mangas con una armadura de rejilla debajo, largos brazaletes blancos y pantalones cortos de rejilla con una falda corta de delantal blanco encima. Llevaba una diadema de Takigakure atada a su brazo derecho, de manera similar a Shikamaru, lo que significaba que era una de las ninjas de la aldea. También llevaba una mochila cilíndrica roja. Después de un debate interno, Shino decidió dar a conocer su presencia a la chica. Hola, dijo el Aburame lacónicamente mientras caminaba hacia ella. La chica de cabello verde estaba un poco sorprendida, luego miró al ninja de Konoha que se acercaba y sonrió. Oh, hola. No eres de aquí, ¿verdad? No recuerdo haberte visto antes. Tu suposición es correcta. Mi nombre es Shino Aburame, y soy de Konoha. Mi equipo vino aquí mientras escoltaba al líder de esta aldea. En menos de un segundo, la chica estaba ahora parada frente a él con la mano extendida. Mi nombre es Fu, y soy de Taki, pero probablemente ya lo adivinaste, jejeje. Shino le estrechó la mano y notó que por tener un cuerpo tan pequeño, la chica era bastante fuerte. Encantado de conocerte, Fu. Por cierto, no quiero ser grosera ni nada, pero este es mi lugar secreto. ¿Cómo lo encontraste? Preguntó la chica de cabello verde. Te vi volar hacia este lugar, y seguí tu ejemplo explicó Shino. Entonces, ¿viste a una chica bonita y decidiste seguirla así? Vaya, vaya, qué acosadora eres. Fu bromeó, mientras ella le daba un puñetazo en el hombro. No hago eso con todas las chicas que veo respondió Shino, un poco a la defensiva. Oh, entonces hubo algo especial en mí que llamó tu atención. Preguntó Fu, sonriéndole. ¿Te importaría decirme qué es? Son tus alas. Y discúlpame si estoy siendo demasiado directo, pero ¿podrías mostrármelas? Oh, no te preocupes, está bien, mira. Fu se dio la vuelta y dos largas alas verdes y anaranjadas parecidas a insectos brotaron de sus caderas, sorprendiendo un poco a Shino. Entonces, ¿qué piensas? Fu preguntó juguetonamente mientras agitaba un poco sus alas. Puedes tocarlos si quieres. Eh, preferiría que no respondió Shino torpemente mientras hacía todo lo posible por no sonrojarse. ¿Cómo conseguiste esas alas? Las alas de Fu desaparecieron. La niña perdió repentinamente toda su actitud alegre, se puso un poco sombría y comenzó a frotarse el brazo. Eh, me encantaría decírtelo, pero, Shibuki me dijo que no le dijera a nadie fuera del pueblo sobre mis alas, lo siento. Ya veo Shino ajustó sus cortinas. ¿Puedes decirme al menos si es algo que alguien pueda aprender? Tal vez pueda aprender a hacer eso por mi cuenta. Fu se rió entre dientes. No lo creo, Shino. Digamos que es una habilidad única mía. Así que es un límite de línea de sangre. Entiendo entonces la reserva de su líder sobre compartir esos secretos conmigo. Mis disculpas por preguntar. Fu comenzó a sonreír de nuevo de repente. Está bien. Sabes, eres el primero que mostró interés en mis alas, lo cual es un poco agradable. La alegría de Fu volvió con toda su fuerza también. Tengo una idea. Puedo llevarte si quieres. No aprecias lo bonita que es Takigakure a menos que la veas a vista de pájaro. No, está bien, prefiero si, hey. Antes de que Shino pudiera reaccionar, se encontró alto en el aire, con los brazos sorprendentemente fuertes de Fu agarrándolo por las axilas. Sé que mucha gente tiene un poco de miedo la primera vez que vuela, pero créeme, vas a disfrutar esto. Fu aseguró. Shino estaba demasiado aterrorizado para protestar o incluso gritar. Campo de entrenamiento 8. Estilo de viento. Onda de choque del ciclón. Un tornado se formó alrededor de Naruto, de manera similar al estilo de viento. Muro de viento, excepto que también se extendió violentamente hacia afuera. Buen trabajo, Naruto elogió Kurenai. Sigue trabajando y aumentarás el radio de efecto con cada intento. La Honin luego se volvió hacia Hinata, quien asintió e hizo varios sellos manuales. Estilo de rayo. Trueno. Hinata soltó una mirillada de ramas de relámpago de las yemas de sus dedos, golpeando el suelo, prendiendo fuego a la hierba mientras quemaba un poco la tierra. Bonito, Hinata. ¿Ves? Ahora tienes otro ataque a distancia en caso de que no puedas alcanzar a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo dijo Kurenai. Hinata simplemente asintió. Kurenai miró al último de sus genin, Aku. El usuario del elemento hielo asintió e hizo varios sellos manuales. Ilusión demoníaca. Prisión de hielo. Kurenai permitió que el genjutsu la afectara, y de repente se encontró atrapada dentro de un bloque de hielo que simplemente dejó su cabeza expuesta. El genjutsu solo duró unos segundos antes de que el propio Aku lo disipara. Entonces, ¿cómo estuvo? La ejecución fue casi perfecta, pero no puedo dejar de preguntarme por qué modificaste el jutsu original Kurenai le había enseñado a Aku la muerte vinculante del árbol, uno de sus genjutsus más usados. Además de que el hielo me sienta mejor, creo que fue una buena manera de confundir a mis enemigos. Dado que usó jutsus de hielo, mis enemigos no podrían diferenciar cuáles son reales y cuáles son ilusiones. Kurenai ya sintió y sonrió. Interesante razonamiento, Aku. Aplaudo tu inventiva. Aku le devolvió la sonrisa. Estoy muy contenta de ver qué tan rápido están progresando ustedes tres. Al principio tenía mis dudas, pero ahora creo que están listos. ¿Era listo para qué, Kurenai-sensei? Preguntó Hinata. ¿Una misión peligrosa? Por favor, que sea una misión peligrosa. Naruto gritó emocionado. Kurenai simplemente negó con la cabeza y se rió entre dientes. A pesar de esa batalla cercana con Orochimaru, Naruto todavía quería más misiones como esa. Por otra parte, Naruto no tuvo que luchar contra Orochimaru, ese honor cayó sobre ella y sus amigos. En realidad, mejor que eso, Naruto. Los exámenes Chunin son en menos de dos semanas, y si los apruebas, serás ascendido a Chunin, explicó la sensei de pelo negro a Zabache. Vaya, eso es aún mejor. Eso es lo que dije. Aunque al final, la decisión final es suya. Kurenai los miró. Pero no parece que se quieran perder esto, ¿verdad? ¿Eso significa que nuestros otros compañeros de clase también tomarán el examen? Preguntó Hinata. Kurenai se encogió de hombros. Eso depende de sus senseis, así como de ellos mismos. Si un honin sensei no siente que sus genen están listos, entonces él o ella puede prohibirles tomar el examen. Y tal como les dije, los genen mismos deben sentir que están listos, o al menos dispuestos, para tomar el examen. En cuanto a mí, lo recomendaré cuando Okage-sama llame para la reunión. En la noche, residencia Senju era raro ver a los seis miembros de la familia adoptiva de Naruto cenando al mismo tiempo, dado que Jiraiya y Tsunade a menudo faltaban debido a sus deberes como Okage y médica jefe del hospital de Konoha, respectivamente. Pero hoy no fue uno de esos días. Lo cual era perfecto para Naruto, que quería anunciar su participación en los exámenes. Oye, papá, Kurenai-sensei dijo que los exámenes Tsunin van a ser pronto, ¿verdad? Preguntó Naruto. Jiraiya asintió. Sí. Esta vez se mantendrán aquí, lo que significa que es mi responsabilidad asegurarme de que continúen sin problemas. Tsunade se aclaró la garganta. Kurenai mencionó si te iba a recomendar. Puedes apostar que sí. Hombre, no puedo esperar a que lleguen los exámenes y puedo mostrarle a la gente lo fuerte que me he devuelto desde la academia. Se jactó Naruto. Te graduaste en la academia hace tres meses. No te preocupes. Esos exámenes no son nada comparados con los que tomas en la academia. La gente realmente muere allí, respondió Tsunade con severidad. Bueno, tengo una misión rango S en mi historial, así que creo que puedo manejarlo al ver el ceño fruncido de Tsunade, Naruto agregó. Pero sí, tendré cuidado, mamá. No te daré una razón para preocuparte. El ceño de Tsunade desapareció y fue reemplazado por una sonrisa de satisfacción. Entonces se dio cuenta de algo y se volteó hacia su aprendiz. Shizune, ¿qué hay de tu equipo? ¿Los vas a recomendar? La mujer de cabello negro asintió. Los tres son bastante fuertes, y su trabajo en equipo ha mejorado mucho desde que me convertí en su sensei. Sakura y Karin no discuten tanto como solían hacerlo. ¿Dirías que Sasuke es más fuerte que yo? Preguntó Naruto. Shizune lo miró y sonrió. Bueno, es difícil de decir. Ambos son realmente fuertes, así que no podría decirlo a menos que los haya visto pelear entre sí. Entonces eso tiene una solución fácil. Mañana desafiaré a Sasuke a una pelea. Jiraiya simplemente negó con la cabeza. Naruto, deberías dejar de obsesionarte con vencer a Sasuke. Una rivalidad puede ser un buen motivador para mejorarte a ti mismo, pero no debería ser el único. Tsunade se rió secamente. Mira quién habla. Estabas obsesionado con vencernos a Orochimaru y a mí cuando fuimos compañeros de equipo. Jiraiya le lanzó a Tsunade una mirada poco divertida. Eso fue completamente diferente, era una cuestión de principios. Además, al final, los superé a los dos. Tsunade dejó caer su tenedor y miró a Jiraiya con incredulidad. Disculpa. ¿Cuándo sucedió eso? Siempre he sido, y todavía soy, mucho más fuerte que tú. Shizune estaba sudando balas, mientras sus ojos iban y venían entre Tsunade y Jiraiya. No le gustó a dónde iba esto. Si los dos decidían luchar, la casa no sobreviviría. ¿Quieres poner tu dinero donde está tu boca? Jiraiya desafió. Tsunade simplemente se rió entre dientes y continuó comiendo. Me encantaría, pero no quiero humillarte delante de los niños, así que dejemos esto para otro momento, ¿de acuerdo? Estábamos teniendo una buena cena. Jiraiya decidió no insistir más en el tema, pero esto a su vez planteó otra pregunta. Miró a su ahijado. Naruto, ¿por qué estás tan decidido a vencer a Sasuke? ¿Es porque él era el más fuerte de tus compañeros de clase? Sí, pero no es solo eso comenzó Naruto. Es la forma en que actúa. Todo genial y moderno, con esa actitud de todos ustedes están debajo de mí. Bueno, Sasuke es un, niño complicado. No creo que tenga la intención de hacer daño. Es solo su forma de afrontarlo intervino Shizune. Es obvio que perder a la mayoría de su clan durante la insurrección de los Uchiha lo afectó profundamente, y la forma en que algunas personas lo tratan por ser un Uchiha no ayuda. Pero estamos trabajando en eso. Simplemente necesita una influencia positiva en su vida. Bueno, Inata perdió a su padre esa noche también, y no actúa como Sasuke. Naruto protestó, cruzando los brazos. Naruto-kun, todos tienen una forma diferente de lidiar con la pérdida y la tragedia, y es injusto esperar que todos reaccionen de la misma manera ante tales eventos, respondió Shizune. Al menos no sería tan malo si todas las chicas no actuaran como si él fuera el chico más interesante del mundo. Tsunade se inclinó hacia adelante y sonrió con picardía. Oh, ¿de eso se trata esto? ¿Hay alguna chica que te guste que esté enamorada de Sasuke? Naruto casi se atraganta con la comida. ¿Kuke? Por supuesto que no. Naruto luego se puso un poco rojo y desvió la mirada. Pero sabes, sería bueno ser tan popular entre las chicas como lo es Sasuke. Quiero decir, casi todas las chicas adoran el suelo sobre el que camina, y a él apenas le importa. Naruto-nisan, ¿qué hay de Hinata-chan? Es realmente linda interrumpió Kaiga. Sí, y ella no babea por Sasuke añadió a Gane. ¿Kuke? Naruto ladró en estado de shock, sonrojándose furiosamente. Pero, Hinata es mi amiga. Oh, mírenlo, se puso todo rojo. Tsunade dijo en broma. Los gemelos empezaron a cantar. Naruto y Hinata, sentados en un árbol y besa, por mucho que Hiraiya quisiera unirse a la diversión, decidió dejar a Naruto algo relajado. Cambiemos de tema, ¿de acuerdo? Estamos haciendo que el niño se sienta incómodo. Sé que las chicas son un tema delicado, especialmente dada la edad que tienes. ¿Qué pasa con mi edad? Nada. Pero tú y yo tendremos una charla importante pronto. No te preocupes, no es nada malo. Hiraiya sonrió con picardía. Naruto solo levantó una ceja. Takigakure, a la mañana siguiente. El escuadrón animal de Kakashi estaba listo para regresar a Konoha. El ninja copia tuvo que admitir que, en retrospectiva, fue algo bueno que decidieran quedarse. Resulta que un honin renegado de Taki llamado Suyen, ayudado por varios renegados de Ame, estaba a punto de robar la famosa agua de los héroes de la aldea, un elixir que aumenta drásticamente el poder de quienes la bebieron, aunque con un costo potencialmente fatal. Kiba, Shino y Tamaki lograron evitar que los secuaces de Suyen secuestraran a varios civiles para usarlos como rehenes a cambio del agua de los héroes, mientras que Kakashi y Shibuki se ocupaban de Suyen el mismo. El ninja de sector de Taki cayó bajo el poder de la cuchilla relámpago de Kakashi. Gracias a todos ustedes. Ayudaron a mi aldea mucho más de lo que les había pedido dijo Shibuki mientras estrechaba la mano de Kakashi. Eh, no hay necesidad de agradecernos. Estábamos en el lugar correcto en el momento correcto respondió Kakashi, frotándose la nuca. Además, no hay forma de que un solo hombre pudiera ganar, ya que Suyen con un grupo de seguidores podría amenazar a toda una aldea ninja. Mientras Kakashi y Shibuki hablaban, Fu se despidió de los genin de Konoha. Es una lástima que tengan que irse tan pronto. Me encantaría conocerlos mejor, dijo Fu, haciendo un puchero. Shibuki no me deja salir de la aldea porque es peligroso, y casi no hay niños de mi edad aquí. Esta aldea es pequeña, saben. Está bien, siempre podemos escribirnos cartas sugirió Tamaki. O simplemente podemos venir a visitarte. Taki no está tan lejos de Konoha añadió Kiba. Como dijeron mis amigos y compañeros de equipo, haremos todo lo posible para mantener el contacto, finalizó Shino. Fu luego los atrajo a los tres en un abrazo aplastante. Au, ustedes son increíbles. Arrulló la chica de cabello verde. Luego, le susurró al oído de Shino. Aunque, podríamos vernos antes de lo que piensas, jeje. Konoha, oficina del ocaje. Hiraiya estaba en su oficina, esta vez era realmente él, no un clon, haciendo el papeleo habitual, cuando alguien entró en la habitación. Resultó que era Sarutobi. Parecía algo preocupado, mientras sostenía un pequeño pergamino en su mano. Dejó lo que estaba haciendo y asintió con la cabeza a su antiguo sensei para que hablara. Hiraiya, tenemos un mensaje, comenzó Sarutobi. De Kumogakure. La curiosidad del shanin se disparó. No había tenido noticias de ese pueblo desde el asunto yuga hace nueve años. Se preguntó qué querían esta vez. ¿Qué pasa, sensei? Se trata de los exámenes Chunin. Kumo va a enviar varios equipos para realizar el examen aquí. Estamos realmente emocionados de hacer un examen. Fue solo dos días antes del comienzo de los exámenes Chunin, y la mayoría de los genin de Konoha que querían participar habían aumentado su régimen de entrenamiento durante las últimas dos semanas para estar en plena forma para los exámenes. Aunque lejos de la norma, la gente a veces muere en este tipo de exámenes. Ninguno de los genin que participarían en los exámenes tomaron más misiones para poder dedicar su tiempo a prepararse. Y dado que lo que hicieron la mayoría de los equipos genin eran misiones de rango D, era algo de lo que casi todos, incluidos sus honen senseis, estaban agradecidos por deshacerse, al menos temporalmente. Después de una intensa sesión de entrenamiento esta mañana, el equipo Kurenai estaba en Icharaku, almorzando. Y después del almuerzo, volverán a entrenar. Mientras esperaban sus órdenes, Naruto habló. Entonces, Kurenai-sensei, sé honesta, ¿crees que estamos listos para el examen? Preguntó el rubio Hinchuriki. Como dije antes, si no creyera que lo están, no los habría recomendado para los exámenes. Parece que ustedes tres progresan a un muy buen ritmo. ¿Qué pasa con las dudas repentinas, Naruto? ¿Tienes segundos pensamientos? Bromeó Kurenai, sabiendo muy bien la respuesta. Naruto se ofendió de inmediato. Por supuesto que no. Es que, bueno, estoy un poco nervioso. Mamá y papá me explicaron los exámenes y es algo importante. Hablando de eso, ¿cómo fueron tus exámenes Chunin en tu época, Kurenai-sensei? Preguntó Aku. ¿Pasaste tu primer intento? Segundo, respondió Kurenai. Y no quiero sonar derrotista ni nada, pero no se desanimen si no se convierten en Chunin la primera vez que toman los exámenes. Muy pocas personas lo hacen. ¿Cuántos años tenías? Preguntó Inata. ¿Cuándo participé por primera vez o cuándo me ascendieron? Preguntó Kurenai, antes de decidir responder esas dos preguntas a la vez. Doce y trece, respectivamente. Entonces, nuestra edad más o menos dijo Naruto, un poco más animado ahora. ¿Y qué hay de ser Honin? ¿Hay un examen Honin? ¿Vas demasiado rápido, no es así, Naruto? Preguntó Kurenai. Primero asciendan a Chunin, y luego hablaremos de convertirse en Honin. Ahu, vamos, ¿por qué no nos lo dices? Después de pensarlo durante unos segundos, Kurenai decidió que no había nada malo en hacérselo saber. Por lo general, se requiere que un Honin domine al menos dos tipos de ninjutsus elementales, tenga un Taijutsu superior al promedio y cierta habilidad en genjutsu. Pero como te dije, hay excepciones, explicó Kurenai. Inata sabía que la mayoría de yugas Honin caía bajo esas excepciones, ya que nunca vio a su madre y a su difunto padre usando ninjutsu elemental. Pero, de nuevo, su Taijutsu y su poder general fueron simplemente espectaculares. Eso parecen muchas cosas observó Inata. Bueno, por supuesto. No se trata solo de ser fuerte. Un Honin es lo mejor que puede ofrecer una aldea, por lo que los estándares son bastante altos, dijo Kurenai. También está el rango especial de Honin, que se otorga a los Chunin que sobresalen en uno o dos campos, pero que no dominan las habilidades suficientes para ser considerados un Honin completo. Lo más probable es que tengan que pasar por ese rango antes de convertirse en un Honin, justo como yo tuve que hacerlo. Y tu especialidad era genjutsu, ¿verdad? Aku se aventuró a adivinar. Kurenai le sonrió. No fue muy difícil de adivinar, ¿verdad? Sus órdenes están listas. Aiyame, anunció la hija de Teuchi, mientras colocaba todos los tazones frente a sus clientes, para deleite de cierto rubio. Después de comer y tener una pequeña charla más, Kurenai decidió que ya era hora de seguir entrenando. Planeaba darles el día siguiente libre para que pudieran relajarse y descansar, así que tenían que aprovechar al máximo las horas de luz que quedaban. Sin embargo, cuando Naruto salió de Icharaku, accidentalmente se topó con alguien. Ups, lo siento. Dijo el rubio. Mira por dónde estás caminando idiota, oye, espera un minuto, Naruto. ¿Naruto? Preguntó la persona con la que Naruto se topó. Naruto miró al extraño. Un niño tal vez uno o dos años mayor que él, vestido con un traje negro holgado de cuerpo entero con un círculo rojo y amarillo en el frente. También llevaba una capucha negra que le cubría la cabeza por completo, tenía orejas de gato y su protector de frente es una en la frente. También llevaba pintura facial púrpura. ¿Disculpa? Preguntó Naruto, mientras se rascaba la nuca. ¿Nos hemos visto antes? Oh, vamos. Sé que han pasado algunos años, pero no esperaba que te olvidarás de mí tan pronto. Insistió el extraño. Por supuesto que no te recuerda con la capucha siniestra y todo ese maquillaje, dijo una voz femenina detrás de él, una voz que Naruto reconoció vagamente. Una chica apareció detrás del chico encapuchado. Dicha niña era alta, con cabello rubio puntiagudo peinado en cuatro coletas. Llevaba una única prenda de color violeta claro, sin hombros, que se extendía hasta la mitad de sus muslos, con una faja escarlata atada alrededor de su cintura. Además de incorporar una rejilla sobre sus hombros y piernas, específicamente en su pantorrilla derecha y su muslo izquierdo, también usó su protector de frente negro Suna alrededor de su cuello. ¿Temari? Preguntó Naruto. Justo en el blanco, respondió la kunoichi de Suna con una tierna sonrisa. Wow. Mírate. Eres tan alta. Dijo Naruto con asombro. Temari simplemente se encogió de hombros. Eh, solo como mis verduras. Espera un minuto, si estás aquí y entonces eso significa Naruto luego se volteó hacia el extraño encapuchado. Y definitivamente no eres Gaara, entonces eres, Kankuro. Kankuro gimió y puso los ojos en blanco. No puedo creer que solo me reconozcas por el proceso de eliminación. ¿Qué esperabas con todo ese maquillaje? El titiritero parecía aún más molesto. Esto no es maquillaje, es pintura de guerra. El maquillaje es lo que usan las niñas para verse más bonitas, los hombres usan pintura de guerra para infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Bueno, no me pareces tan temible, respondió un poco impresionado Naruto. Porque sabes que lo que se necesita para hacer que tus enemigos te tengan miedo no es pintura facial, sino fuerza y habilidad, dijo una tercera voz monótona, mientras un niño pelirrojo con ojos azules apareció en la visión de campo de Naruto. Naruto está radiante al ver a su compañero Hinchuriki. Gaara. Naruto atrajo al pelirrojo a un abrazo de osu aplastante. Por supuesto, si tus hermanos están aquí, tú también estarías aquí. Por cierto, Naruto fue interrumpido por alguien aclarándose la garganta detrás de él. Se dio la vuelta para ver a Hinata, Aku y Kurenai, torpemente parados detrás de él. Naruto, ¿no nos vas a presentar a tus amigos? Preguntó Kurenai lo más educado posible. Ella había adivinado que esos niños de Suna eran viejos conocidos de Naruto y decidió darle algo de tiempo para hablar, pero ahora parecía que Naruto se había olvidado de su equipo. Oh, cierto. Lo siento, mi culpa dijo el rubio tímidamente. Ellos son mis compañeros de equipo Aku y Jinata, y Kurenai Sensei, nuestra instructora. Chicos, ellos son Gaara, Kankuro y Temari. Me hice amigo de ellos en un viaje a Suna con mi padre hace unos años. Todos intercambiaron saludos. Así que déjenme adivinar, ustedes tres están aquí para los exámenes Chunin, ¿verdad? Preguntó Kurenai. Eso es correcto, señorita, respondió Temari. Eso significa que podemos luchar entre nosotros, dijo Naruto al darse cuenta. No serán los únicos. Recuerda que todos nuestros ex compañeros también participan en los exámenes, le recordó Aku al rubio. Sí, el mundo de los ninja es cruel y está lleno de mentiras y engaños. A veces, puedes terminar peleando con alguien que consideras un amigo porque está en el lado equivocado de un conflicto, agregó Kurenai. Pero, de nuevo, hay muchos genin de muchas aldeas participando. Las probabilidades de luchar contra alguien que conocen son bastante bajas. Si bien no les tengo ningún mal a ninguno de ustedes, en realidad busco pelear con ustedes en los exámenes, dijo Gaara. Gracias a tu padre, aprendí a controlar mejor mis poderes, y como resultado me volví mucho más fuerte. Estoy seguro de que tú también te volviste más fuerte, Naruto. Y quiero medir cuál de nosotros es el más fuerte. Naruto simplemente sonrió. Claro. Aunque si no terminamos peleando en los exámenes, siempre podemos hacerlo antes de que te vayas. En cualquier caso, lo estaré esperando. Fue un placer verte de nuevo, Naruto, así como a tus compañeros de equipo y Sensei, pero tenemos que ir al hotel y desempacar nuestras cosas, mencionó Temari. Está bien, también tenemos que volver a nuestro entrenamiento. Espero que les guste Konoha. Dijo Naruto mientras se despedía de los hermanos de la arena. Una vez que estuvieron fuera de la vista, Kurenai caminó hacia Naruto y puso una mano en su hombro. Naruto, ¿tienes alguna idea de quiénes son esos niños? Naruto la miró y sonrió. Sí, los hijos del kazecaje. Nunca los conocí, pero sabía quiénes eran por sus nombres. Pensar que les hablabas como si fueran viejos amigos, pero, de nuevo, Kurenai supuso que Naruto se hacía amigo de ellos hasta cierto punto. No todos los genen tienen amigos así en las altas sociedades, Naruto. Ahora va en ambos sentidos, ya que mi papá es el ocaje señaló el rubio. Cierto. Puerta norte de Konoha. Cuatro ninjas con protectores de frente kumo se acercaron a la entrada de la aldea. El grupo estaba compuesto por un hombre adulto de piel oscura y cabello rubio, que vestía gafas de sol y un pañuelo blanco. Lideraba a tres niños, dos niñas y un niño, ninguno de ellos mayor de 13 años. Una de las niñas tenía piel oscura, cabello rojo y ojos dorados, mientras que la otra tenía la piel clara y cabello largo y rubio, peinado en dos largas trenzas. El niño varón también tenía piel oscura, cabello rubio y ojos oscuros, y estaba masticando una piruleta. La mujer blanca miró a su compañera pelirroja. ¿Karui? Te ves un poco tensa. ¿Pasa algo? Lo que no está mal sería una mejor pregunta, te, respondió la pelirroja, Karui. Somos ninjas de kumo yendo a Konoha. Estoy segura de que recuerdas lo que pasó entre nuestras aldeas hace nueve años. Sí, ¿qué pasa si nos arrestan y nos envían a la cárcel cuando ponemos un pie allí, y necesitamos cavar un túnel para escapar, pero como no tenemos ninguna herramienta, ¿necesitamos usar nuestras manos? ¿Pero qué pasa si nuestras manos se caen debido a cuánto, basta, o moi? Te lo corté con dureza. Nada de eso va a suceder. Raikage-sama ya envió un mensaje por adelantado, y obtuvimos permiso para entrar a Konoha. Aún así, no puedo creer que Raikage-sama te haya permitido venir aquí sin más compañía que 3-genin-sensei, le dijo Karui al único adulto del grupo. Ella no fue la única que se preguntó qué tipo de brujería usó su sensei en el Raikage para permitir tal cosa. Kilder B necesitaba relajarse, por eso le pidió a su hermano unas vacaciones. Y pensé que sería una buena experiencia para ustedes luchar en estos exámenes y conocer a alguien nuevo, o sí. Kilder B respondió mientras agitaba sus manos rítmicamente. Otras personas se habrían sentido profundamente perplejas por las payasadas de Kilder B, pero sus estudiantes estaban acostumbrados a él y sus peculiaridades. Resulta que fue idea de Kilder B llevar a su equipo a los exámenes. Al principio, el Raikage lo prohibió, ya que Kumo y Konoha no eran pueblos aliados, pero los 3-genin supusieron que Kilder B molestaba tanto a su hermano hasta que finalmente cedió. Algunos de los consejeros del Raikage apoyaron la idea de B, ya que sería una buena forma de reparar su tensa relación con Konoha. Miren, ya casi llegamos, señaló Omoy hacia las puertas de Konoha, que ya estaban a la vista. Cuando estaban a punto de entrar, fueron detenidos por dos Chunin en la entrada. Deténganse. Gritó uno de los Chunin, que llevaba un vendaje en la nariz. ¿Quiénes son y qué negocios tienen en Konoha? Kilder B dio un paso adelante. Mi nombre es Kilder B, soy de Kumo como puedes ver. A los exámenes Chunin vinimos, para lucirnos y ganar algo de fama. Todos los demás también pueden largarse, ya que Miss Genin va a hacer rock en los exámenes. Ambos Chunin sudaron mientras se miraban torpemente. Lo que nuestro sensei está tratando de decirles que vinimos aquí para participar en los exámenes Chunin. Estoy segura de que les notificaron que íbamos a venir. Karu y intercedió antes de que las cosas se pusieran aún más extrañas. Sí, claro, déjenme comprobarlo, respondió el otro Chunin, que llevaba un pañuelo y tenía un ojo cubierto por largos flequillos. Después de revisar una lista, vio que, de hecho, estaban esperando la llegada de un equipo de Kumo. Se preguntó si el ocaje tomó la decisión correcta al permitirles participar. Está bien, parece que estaban diciendo la verdad. Todo lo que necesitamos son sus pasaportes para verificar que son quienes dicen ser. Los tres Genin inmediatamente sacaron sus pasaportes y se los entregaron a los guardias, quienes rápidamente los verificaron. Sin embargo, cuando se trataba de Kilder B, encontraron que había un problema. Uh, señor, esto no es un pasaporte. Es solo una foto de usted, dijo el Chunin de Konoha, mientras miraba la foto, que era Kilder B haciendo una pose de rapero. Es una foto firmada, tonto. Mis fanáticos matarían por tener algo tan genial. Kilder B protestó. Sus tres Genin sudaron. Si bien aprecio la intención, me temo que si no tienes pasaporte no se te permitirá entrar. Kilder B refunfuñó algo inaudible mientras buscaba en sus bolsillos hasta que finalmente encontró su pasaporte. La fotografía del pasaporte era la misma que le dio al guardia. Aún así, era válido. Todo está en orden. Pueden entrar al pueblo. Pero su permiso para quedarse dura tanto como los exámenes mismos. Una vez que terminen, tendrán que irse, les informó el Chunin de la nariz vendada. Si quieren prolongar su estadía, deben hablar con el ocaje. Después de agradecer a los guardias, el equipo de Kilder B entró en Konoha. Naturalmente, un grupo de ninjas con protectores de frente de Kumo no era algo que la gente de Konoha, tanto ninjas como civiles, vieran todos los días, por lo que pronto se encontraron como el centro de muchas miradas curiosas y más de una mirada de odio de un ninja lo suficientemente mayor como para recordar las guerras anteriores. Vaya, me siento incómoda, se quejó de mientras se acercaba a Karui. Vamos, no podemos dejar que esta gente nos intimide. Karui protestó. No es tan fácil. Recuerda que estamos prácticamente en territorio enemigo, completamente solos, observó Omoi. Kilder B se dio cuenta de que necesitaba hacer algo al respecto. Ustedes son ninjas, por el amor de Dios. No pueden dejar que unas cuantas miradas los hagan temblar. Si eso es lo que se necesita para salir adelante, entonces se verán como algunos débiles y frágiles. Omoi y T bajaron la cabeza avergonzados. Kilder B tenía razón. No solo eran ninjas, sino que prácticamente representaban a su aldea ante el resto del mundo en este momento. No podían dejar a Kumogakure en un mal lugar. Además, no somos los únicos extranjeros aquí. He visto un par de equipos con protectores para la frente de Amegakure, observó Karui. Y estoy segura de que veremos a más gente de fuera de Konoha. Entre eso y la reprimenda de su sensei, Omoi y T recuperaron algo de compostura. Karui esperaba que no se derrumbaran de nuevo, o de lo contrario no llegarían muy lejos en los exámenes, lo que significaría ser el objetivo de la ira del Raikage. Centro de Konoha, dentro de un café. Míralo, como se atreve a mostrar su rostro y ese emblema en público así, no puedo creer que el Okage vaya tan lejos para protegerlos, no me sorprendería que lo apuñalaran por la espalda, ¿no están esas chicas preocupadas por sus vidas? Demonios, su sensei está saliendo con uno de ellos. ¿Puedes creer eso? Sasuke la voz de Shizune sacó a Luchia de su trance. No dejes que te afecten. Ignóralos. Lo sé, sensei, pero, no es tan fácil, respondió el único chico de su escuadrón. Sé de lo que estás hablando, continuó Shizune. Estoy saliendo con Shizui, ya sabes. Siempre que vamos a algún lugar, siempre tenemos que lidiar con personas que nos miran, nos tratan mal y murmuran cosas a nuestras espaldas cuando piensan que no podemos escucharlos. Sí. También me tienes para apoyarte, Sasuke-kun, intercedió Sakura, mientras agarraba la mano de Sasuke de manera no tan sutil. Y yo también. Karin agregó rápidamente, mientras le lanzaba una mirada asesina a Sakura y tomaba la otra mano de Sasuke. El chico Uchiha simplemente suspiró. Bueno, chicos y chicas, los exámenes Chunin serán en menos de dos días, ¿cómo se sienten? Preguntó Shizune. Lista para patear traseros, Shizune-sensei. Les mostraremos a todos el poder del escuadrón médico. Sakura respondió alegremente. Por cierto, dado que Shizui será uno de los supervisores, ¿puedes decirnos a qué nos enfrentaremos, Shizune-sensei? Preguntó Karin. Lo siento, Karin, pero como puedes imaginar, Shizui no tiene permitido hablar con nadie sobre los detalles del examen, y mucho menos conmigo, dado que van a participar en él, respondió Shizune con una sonrisa de disculpa. Así que es tu novio, pero no puedes sacarle nada. ¿Qué cojo? Karin dijo mientras se cruzaba de brazos. Shizune suspiró. Bueno, si este examen va a ser como las ediciones anteriores, puedo decirles que constará de tres partes. La primera será una prueba de sus capacidades generales, la segunda parte será un ejercicio de supervivencia y la última uno será un torneo de lucha uno contra uno. Pero, de nuevo, este examen podría ser diferente a los anteriores. Aún así, eso será mejor que cualquier otra cosa, dijo Sakura. Intenté preguntarle a mi hermano sobre su examen, pero él me dijo que tenía que tomarlo completamente a ciegas, al igual que él, mencionó Sasuke, cruzando sus brazos también. Oye, esto es como la vida real. Como ninja, a veces te encontrarás en medio de situaciones de las que no sabes nada. Este examen pondrá a prueba su ingenio, entre otras cosas, explicó Shizune. Por lo menos, sabemos que los otros equipos no tendrán ninguna ventaja sobre nosotros, razonó Karin. En realidad, eso solo es cierto para los equipos que tomarán el examen por primera vez, intervino Sakura. Otros equipos ya habían tomado el examen varias veces, lo que significa que no solo tienen una ventaja sobre nosotros, sino que son mayores y, por lo tanto, tienen más experiencia que nosotros. No lo creo. Si necesitan tantos intentos para convertirse en Chunin, entonces no pueden ser tan fuertes, replicó Sasuke. Shizune frunció el ceño ante la actitud demasiado confiada de Sasuke. Sasuke, subestimar a tus enemigos no es algo sabio. Acércate a cada pelea como si fueras a enfrentar al enemigo más fuerte posible. De lo contrario, algo mucho peor que simplemente fallar te espera. Ya lo veremos. Fuera de la Torre de Locaje, primer día de los exámenes Chunin. A todos los equipos Genin que participaron en los exámenes se les dijo que esperaran fuera de la Torre de Locaje a las 10 de la mañana en punto. Los que ya estaban allí notaron que había un gran podio frente a la torre. Muchos equipos decidieron estar allí al menos media hora antes, solo para estar seguros. El equipo Kurenai pensó que estarían entre los primeros equipos en llegar, pero descubrieron que otro equipo se les había adelantado. ¡Ey, Shikamaru, Chouji, Ino! Naruto gritó mientras los saludaba. ¡Oh, hola, qué pasa chicos! Preguntó Shikamaru. Es bueno verlos, chicos. Los saludó Chouji mientras comía de su siempre presente bolsa de papas fritas. ¿Por qué dijiste mi nombre al final? Preguntó Ino enojada. Ignorando el arrebato de Ino, Naruto preguntó. Entonces, ¿están listos para los exámenes? Shikamaru simplemente se encogió de hombros. No. Pero estos dos no pueden tomar el examen por su cuenta, así que supongo que tendré que hacer mi parte. Es mejor. No hay forma de que podamos hacer lo peor que el equipo de la chica de la frente. Ino dijo.